Año 2017, numerológicamente hablando, es 1. Significa entonces que lo ideal para toda la humanidad es dirigirse un poco hacia ese número y lograr vibrar de acuerdo a la consonancia o al acople perfecto respecto de ese número 1. Todos pudiéramos serlo, lo que ocurre es que nos falta algo para hacerlo. En el caso de Miguel Salazar, numerológicamente hablando, soy 7, mi número de personalidad es 7. Significa entonces que para llegar a 1, debo buscar un número que al sumarlo a ese 7, me permita simplificar a número 1. En el caso mío, si soy 7, pues el sumar un 3 a ese 7 nos daría 10 y 1 más 0 nos da 1. Es decir que entraría a acoplar perfectamente con el año. Cuando hablamos del número 1, pues hablamos de proyección, hablamos de iniciación, hablamos de los comienzos, hablamos de apertura, hablamos de florecimiento, hablamos de renacimiento y de levantarse o de superar todo tipo de dificultades. Por eso, si quieres acoplarte con la energía de ese año, si te suena que en los negocios todo sea proyección, todo sea reconocimiento, todo sea esa apertura que estoy manifestando en este video, pues entonces te invito a pintar o a dibujar en color rojo o dorado el número que te falta para acoplarte perfectamente a ese número 1. En el caso mío, pues dibujaré un número 3 en color rojo o dorado y lo tengo desde que empezó el año, pegado detrás de la puerta de mi habitación y en ese lugar pues lo voy a ver permanentemente. Al levantarme lo primero que veo es ese número y recuerdo que estoy acoplando perfectamente con la energía de este año 2017. Si en el caso tuyo eres 3, pues entonces te faltaría un 7. Si eres 5, te falta un 5. O sea, todos los números para los cuales la suma diera 10 y perfectamente vamos a acoplar o entrar en consonancia con la energía de este año. Si quieres recibir más rituales, si quieres recibir recomendaciones puntuales acerca de mi numerología, te invito a compartir este video en tu humor, a compartirlo con tus amigos o a dar clic en me gusta para seguir haciendo publicaciones y ya llegan también nuestras fórmulas recomendadas.